Estamos con la primera actividad rugby infantil de Ledesma, después de algún tiempo que en Ledesma no ocurre esto. Como verán, la verdad que es una mañana muy linda, con muchos chicos, la gente de Senta, de Orán, la gente del Aeroclub de Orán, y Ledesma, lamentablemente, otro equipo que estaba invitado no pudo venir por temas mayores. Pero bueno, hoy es una jornada muy esperada para nosotros, la esperamos hace... Hace mucho tiempo. Es una jornada que esperamos hace mucho tiempo poder concretarla con los chicos. Esto nosotros estábamos, hace muy poco que empezamos con esta actividad, junto con el profesor Alfredo, con el profesor Jorge Canchi, Alfredo Jiménez, perdón, Carlos Carrizo, y la colaboración de todos los padres de la subcomisión de rugby. Para nosotros, vuelvo a repetir, es un evento de suma importancia, para nosotros como exjugadores y como actuales entrenadores del rugby, y como integrantes del club atlético Ledesma, al cual también agradezco enormemente la colaboración que nos da, y nos presta para que este evento haya sido lo que es, que para mí en este momento es un éxito total. ¿Cómo practican ustedes? ¿Hace cuánto exactamente comenzaron a hacer rugby? Nosotros empezamos a principio de año, y estamos entrenando los días martes, jueves y sábado, los martes y jueves de 20 a 21 horas, y los sábados de 10 a 12 horas. Esa es nuestra actividad, como digo, arrancamos hace muy poquito con esta actividad, pero ya tenemos una afluencia enorme de chicos, y sobre todo, aparte de la afluencia, es un gran entusiasmo que tienen los chicos por participar en esta linda actividad. ¿Los que se quieran sumar pueden hacerlo? Los que se quieran sumar, por ahora los sábados podemos habilitar algo más, lo que pasa es que, como digo, recién estamos arrancando, necesitamos agrandar la estructura de entrenadores y demás, pero la idea es que empiecen a sumarse al club, a practicar esta disciplina. Bueno, ahora justamente cuando termina esta actividad, nos juntamos con los entrenadores de los equipos de Senta y de Aero, y la idea es que nosotros programemos alguna otra actividad. Ya hicimos una, la primera actividad de Ledesma, como Ledesma Rackio Infantil, la hicimos en el Club Senta, que nos invitaron ellos a participar de esa jornada. También fue una jornada muy muy buena, teniendo en cuenta que aparte era la primera salida de nuestros chicos fuera de Ledesma y a participar en un encuentro de rugby. Entonces, la idea es que nos juntemos ahora en el tercer tiempo, que le vamos a brindar a los chicos, y con los entrenadores de Senta y Aero, como dije anteriormente, poder coordinar algún otro encuentro en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!